Che, amigos, tengo una mala suerte, se me rompió, tengo un arma ahora Se me rompió la silla, boludo, es la peor silla que compré en la historia, mirá cómo está Tengo el coso de un lado y el otro no tiene nada Y no, no, no se mete, boludo, no se mete No sé qué onda, boludo, no se mete Lo tengo ahí como, está re alto esto, boludo Así que, nada, ahora tengo un arma Igual parece el típico de tirar billetes de Supreme, ¿verdad que sí? Estaría bueno, estaría bueno, eww Si acá entro hay billetes, acá queda Yo no sé qué estoy diciendo, amigos A los que me llega un mensaje, primera intervención en el chat ¿Le puede dar un consejo? Dice, eh, sono, sono, barnariu, no sé qué ¿Le puede dar un consejo a mi amigo que está quedando casi sin pelo y siempre lleva gorra porque le da vergüenza? Eh, yo llevo gorra también, bueno, a ver, porque no me gusta peinarme muchas veces y directamente me la pongo Pero, eh, bueno, si así se siente más a gusto, pues es lo que hay Pero también te digo que entre estar, lo típico que ya tienes el pelo así un poquito fino y tal Y ponerte la gorra casi que es mejor afeitarse ya la cabeza y dices, a tomar por saco y pa'lante, ¿sabes? Pero bueno, tienes que tener un proceso Yo quiero decir, yo quiero decir, yo quiero decir, o sea, ya, 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 ya no sé, no Me da pajar hasta repetirlo, o sea, no sé por qué la gente no lo entiende Ya no sé, o sea, ya, ni me parece gracioso esto que me digan que soy pelado O sea, ya, me da igual porque no lo entiendo Pero no soy pelado, uso gorra porque me molesta la luz de mi habitación Y también porque me va a flojer a peinarme como Vegetta Entonces, no sé por qué me jodan con eso No, no me mató Vegetta, Vegetta está, no sabe, no sabe, o sea, le está creyendo a un usuario del chat Que lo está haciendo caer en un bite Para que me diga que yo soy pelado, pero no soy pelado Y Vegetta, si me viera ir a real, yo le mostraría, che, Vegetta, no soy pelado Y Vegetta diría, oh, hostia, tío, es verdad, no es pelado Pero bueno, ¿hay alguien que me crea que yo no soy pelado? ¿Hay una persona en el chat que me crea? Yo, gracias, gracias, caro, muchas gracias Gracias por creerme Gracias, Matizarna, muchas gracias Soy Russian, muchas gracias, yo, un poco Vana, ¿qué te haces el que no es pelado? Y por la industria del pelo no hiciste nada Hijo de puta, aprende a escribir y a hacer los comentarios bien, boludo Y por los comentaristas no hiciste nada, hijo de puta Tenés pelo a los costados, capaz Boludo, miren esto, miren esto, yo creo que Vamos, boludo Vicente Biloni en su mejor momento tenía este pelo, boludo Déjense joder, boludo Déjense joder, ¿qué es esto? Yo quiero el peluquero, de hecho No voy porque me da flojera Ay, ay Se me enreda hasta el pelo, boludo Se me enreda hasta el puto pelo Se me enreda hasta el puto pelo Me tengo que cortar el pelo, me tengo que cortar el pelo Pero me da mucha flojera ahí al peluquero Les estoy sincero, una cosa que me da mucha paja el peluquero Siento que el peluquero podría hacer el trabajo mucho más rápido Pero me habla mucho y me da paja Porque voy a estar como dos horas ahí Hablando con el peluquero Y yo no más quiero que me corte el pelo Perdón, sé que es bifa mi peluquero Le mando un saludo muy grande Pero me da paja que me hable, tal Pony Pero es real, boludo Yo me quiero cortar el pelo La mejor con el peluquero, pero Pero bueno Yo soy tu peluquero, bueno Me puse triste Nah, pará, pará Decirle que estás apurado Y fue Nah, pero no sé ¿Cómo le digo? Hola, hola, bueno, sí, sí Me corto el pelo que está apurado Alto, el subicado Me sale que me va a dejar en el pelo Me va a dejar pelado, literal Vale, no te tires mucho el pelo Que se te cae la peluca Mira, le voy a mostrar que no es peluca Hasta me duele, eh Hasta me duele Hasta me duele Si fuese peluca eso se saldría No se sale, no se sale No se sale Ya está, basta igual Basta con eso Gracias por los dibujos Este está bastante cute Si fuese otaku está bastante cute Supongo que luciría así Este sería yo si fuese K-popper Así que supongo que también está bastante bien Lo agradezco Este sería yo Si tendría 12 años Así que muchas gracias también Lo agradezco por el coso Muy bueno también Así que también lo agradezco Con los dos álbumes atrás Así que muchas gracias a Parkour Y acá va lo que me hizo flipar ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible esto? Yo quiero que la verdad es que Mi silla tiene dos palos O sea, es imposible que yo esté así sentado Pero tiene que estar O sea, tiene que ser así Porque si no, ¿cómo estoy yo? Tiene que serlo Pero lo que dije en el culo No, no, no No tiene sentido No tiene sentido Igual capaz explica muchas cosas esto No, igual no, espera, espera Que algo me brindaba en el culo Pero es muy raro, es muy raro Que mata, este buscó Dibujo Bananero en internet Y lo puso acá Si es el que lo dibujó él Hijo de puta, boludo Si suponía que el dibujo Bananero Aparece ahí Dibujo Bananero Ese dibujo lo habré visto En 2019 ese dibujo Pero no creo No sé cómo lo hizo Pero no le creo, ¿eh? No le creo Creo que no le creo ¿Qué es esto? No, pero ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Bananero Versión mujer furra Bueno Interesante La voy a guardar igual Qué auto de mierda Basta, que choque de mierda Siempre lo mismo con las motos, boludo Que choque de mierda en el piso La concha puta de tu hermana La puta madre con tu mensaje privado de mierda Cerra el culo, hermano No, no, chavo Andate a la mierda Cierra un poco el culo Es saludo de mierda Métetelo en el ojete el saludo No sé si lo puedo recuperar No sé si lo puedo recuperar Si es una cosa estúpida, vanelo Gracias Gracias Escucha mal, se me cae caer el micrófono Pero no lo voy a arreglar Estoy concentrado en las piernas No he pedido mis disputas Vamos a buscar acá En el torno de la llamada La ganan No hay que arreglar No hay que arreglar Lo siento Lo siento No hay que arreglar Vamos al chaleco Y nos llevamos a la ganan Vale No se cae, boludo No, no, anda No tengo ni el brazo del micrófono No, boludo Dejate de joder A ver, voy a ver si lo puedo arreglar mientras mantengo la doble. Qué mal que ande. A ver, soy el tonto que la doble. No, no, anda, no, anda. No puedo sostener el micrófono, se rompe. No sé, no sé qué me va. Anda, tengo que escuchar así, amigo, lo siento. Oye, Paco, estoy atrás. ¡Carralo! ¡Puta mierda! Que me chupen los huevos, boludo. Qué mierda. Se me rompe el micrófono. ¡Carralo, Jete, amigo! ¡Banen a ese, bánenlo! ¿Sabe el nuevo récord hoy? Sí, el récord de irte baneado, estúpido. Mental de mierda. Dale, chau, cerrá el ojete, estúpido. O sea, se me rompió el puto brazo del micrófono. Cerrá el ojete, hermano. Cerrá el puto y el ojete, esperá que me haga. El micrófono es mierda, que se me rompe, me pasa de todo. Pero chúpeme los huevos, boludo. ¡Puta que te parió! Esto. Un plástico quemado ahí. Pero bueno, es para arreglar la pata del micrófono, que se me salió. Yo no puedo creer este estúpido pidiendo un saludo para el examen de mierda. Permítete el ojete, ojalá le repruebes, sos un boludo. Aprende tengo mi carro, boludo, después se me donaba, boludo. Este también es un pelotudo, este. Te veo pasando clips, sos un pelotudo de mierda. Cada vez que veo un clip que me está pasando, es pelado, pelado, pelado. Cerra el culo, pelado. Andá para lavarte el ojete, estúpido mental. Andá para lavarte el ojete, estúpido mental. Momo, ¿qué opinás acerca de qué es nazi? Totalmente no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es muy fuerte decir que es un nazi. Esa estupidez de comparar cualquier cosa con un nazi es una estupidez. Esto te hará feliz. Nicky, Nicole, sí o no. ¿Qué significa eso? Nicky, Nicole, sí o no. Increíble, ¿eh? Increíble el vegetal, ¿eh? Es viewer. ¿Por qué era viewer? Por real leer un comentario. Ah, ¿yo lo dijo él? ¿Lo dijo él? Bueno, me puso un poco más feliz esto. Gracias por el clip. Me puso más feliz. Estoy así. Me cago en la felicidad. Gracias, Vegetta. Respeto a Máximo Vegetta. Vos jugando a hacerte el influencer por el lista. Si mientras ellos están presos, vos jugando con tu cadenita de chapa que sos el superartista. Si yo te vi, si yo te vi hasta en un stream con la cipolitaca y rascar seguidores tirándote un freestyle. Le hablan de números y se excita. De en serio se ve que lo necesita. Al final es igual que sus hermanos porque ellos también están desesperados por las visitas. Muy Mercedes, pero bueno, muy bueno. Es que esto es así, pa. Es que esto es así, pa. No vale que si me aguanto la vuelta contra hoy contra quien quiera la concha de tu madre. Es que esto es así, pa. Es que esto es así, pa. Es que arrancás con los super pegados. Pagate un buen abogado. Porque el día que no le sirvas más a nadie, nadie va a dudar en dejarte tirado. Y sé bien de lo que te hablo. Llevo 15 años en este mercado. Y sé que hasta sponsor Dios anduvo en modo diablo. ¡Round 3! ¡Ew! ¡Fuerte ruido, corazón y...! Round 3, pero... Mató el round 3, ¿eh? Mató el round 3, Sonia, ¿eh? Literal. Round 3, ya está. Tiro de los facts. Mirate un round, pelado. Ok, ok, ok. Acá voy a empezar para todo aquel que me deja la view. Gracias a todo el que estuvo y la vio. Estamos acá hace varios años. Yo meto el gol también a bocaños. Porque sí, claro. Acá en Twitch... Me dicen mute en el chat. Pero yo le digo... ¡Cute a esa puta barata del rap! Y se me calman todos. Y se me calman todos. Me hacen reír y ponen signo de pregunta. El problema del chat es que me escriben las respuestas todas juntas. Pero mi problema en el rap es que yo quiero ser como Kanye West. Y el problema es que cuando el mío en el espejo van a otro lo ves. ¡Round putamente a un hermano! ¡Me voy para el cielo! No, me tienen que invitarlo, boludo. Me tienen que invitar. Yo, estoy... ¿Por qué decía yo? Estoy resfriado y por eso agarro un pañuelo. Hijo de puta. Me pones un signo de pregunta en el chat y te velo. Pero bueno. ¿Qué quieren hacer con este esno? Si yo vienen para acá y le meto un tiro en la gente y lo dejo muerto como chimuelo. ¡Round fucking 2! ¡Me voy para el puto infierno, mierda! Creyeron que eso ya era todo. Pero claro. Es que nunca me vieron en el lodo. Es que el round 1 y el round 2 me lo escribí de todos modos. Es que yo soy capo y no te beso con Quasimodo. ¡Round fucking 3! ¡Nos vemos en el próximo stream, muchachos!